El 4 de abril de 2014 tuvo lugar en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en Madrid, el acto de entrega de premios Revista Ejército 2013. Fue presidido por el excelentísimo señor General de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, don Jaime Domínguez Bú. Se va a proceder a la entrega de premios Revista Ejército correspondientes al año 2013. Acto presidido por el excelentísimo señor General de Ejército, jefe de Estado Mayor del Ejército, don Jaime Domínguez Bú. Tiene la palabra el director de la revista, excelentísimo señor General de Brigada, don Lorenzo Álvarez Aragón. Excelentísimo señor General de Ejército, excelentísimos e ilustrísimos señores, oficiales, suboficiales, tropa, señoras y señores. Celebramos la trigésimo cuarta edición de los premios Ejército con la entrega de los premios correspondientes al año pasado, al año 2013. Agradecemos la presencia del jefe de Estado Mayor del Ejército, asimismo la del secretario general técnico, y la de todos los asistentes, tanto del Consejo de Redacción como colaboradores y amigos. Este sencillo acto supone especialmente un reconocimiento público para los premiados, a la vez que con su difusión y prestigio anima a nuevas colaboraciones. Permítanme comenzar con un balance, como es tradicional, sobre las vicisitudes del año pasado y plantear retos para este año presente. El exigente escenario económico en el 2013 supuso un importante ajuste presupuestario en las publicaciones del Ministerio de Defensa y, en consecuencia, para nuestra revista, lo cual tuvo especial incidencia en las colaboraciones y en la distribución en formato papel. No obstante, hemos conseguido mantener a los mejores colaboradores e incorporar a otros nuevos. Para parlear esa significativa reducción en formato papel, hemos potenciado la difusión electrónica, con el anuncio y publicación en la web del Ejército del momento de la aparición de la revista, tanto en las redes de intranet, como de internet, como incluso en la red social Twitter. Hemos mejorado la relación con el potencial lector, al informarle del momento de la publicación y facilitarle el acceso a su lectura o descarga, mediante un correo electrónico que enviamos a unos 30.000 componentes del Ejército. Aunque comenzamos con ello después del verano, al final de año hemos superado las 130.000 visitas a las páginas web que estaba comentando, siendo la revista Ejército la más leída de nuestro Ejército. Por ello, nuestro agradecimiento a los que nos siguen por la fidelidad y el interés que demuestran. Especialmente a ese 35% del Ejército que nos lee con frecuencia o mucha frecuencia, según una reciente encuesta realizada sobre las publicaciones de Ejército y contestada por 5.000 de sus componentes. Consideran a la revista como buena o muy buena el 72% de ellos, que sube al 85% con los que nos leen con más frecuencia. En el ámbito de la organización y funcionamiento, se ha actualizado la normativa de la revista, entre ellas la de estos premios con su publicación en el Boletín Oficial de Defensa. La competencia profesional del personal militar y civil que la elaboran, así como de sus consejos de redacción, lo han hecho posible. Ha permitido adaptarnos a los escenarios que se nos han presentado y continuar nuestra andadura bajo el lema de una imagen moderna dentro del espíritu de siempre. Imagen moderna que es fruto no sólo de posibles mejoras en la presentación, ya de por sí muy apreciada y constatada en esa encuesta que he citado, sino fundamentalmente del interés y la actualidad de los trabajos de los colaboradores, a los que queremos agradecer su entusiasmo y dedicación. El espíritu de siempre responde a la labor realizada en los ya casi 75 años desde la creación y cuyo aniversario, como conmemoremos, como corresponde el año que viene. Seguiremos manteniéndola como foro de pensamiento sobre temas profesionales, facilitando el intercambio de ideas, contribuyendo así a la actualización de nuestra cultura profesional y a la imagen de un ejército moderno, preparado, eficaz al servicio de España, a la vez que promovemos también la cultura de defensa. En el ámbito de las colaboraciones, el reto será aumentarla, posibilitando una mayor calidad en su selección. Para ello, mantendremos los mejores colaboradores, a la vez que incorparemos otros nuevos militares y civiles o pertenecientes a asociaciones de militares escritores, estableciendo los oportunos convenios de colaboración. Por lo que respecta a la difusión electrónica, el reto será consolidar lo alcanzado y, si podemos, aumentarlo. Estamos convencidos de que ello redundará en nuevas colaboraciones y, por ende, en la calidad, en beneficio siempre de nuestros lectores, permitiéndonos en un futuro poder obtener acreditaciones de excelencia correspondientes. Este es nuestro nivel de ambición, que necesitamos para mantener el alto reconocimiento y prestigio que goza la revista Ejérdito, no solo dentro, sino también fuera de España. Estamos seguros de alcanzarlo con el apoyo de nuestros lectores, a los que especialmente nos debemos y con los que tenemos nuestro compromiso. Mi general, entrando en el contenido de lo publicado en el año 2013, nueve documentos lo fueron, con una media, los documentos tienen una media de unos seis artículos, tratados con un tema que no se trata con especial profundidad, pero sí en unos términos diferentes de los artículos normales. Cuatro se dedicaron a la organización y funcionamiento. Del mando de operaciones especiales, de la malla de gestión del sistema de apoyo logístico, de la policía militar y del mando de artillería antiaérea con motivo de la celebración de su 25 aniversario. Dos sobre personal, orientación y desarrollo de la carrera militar y preparación psicológica. Uno, a la evolución de las estrategias de seguridad y defensa en el siglo XXI. Otro, al seminario doctrinal hispano-francés, el DOCEC, y otro singular, que se lo dedicamos al camino español de los tercios. En cuanto a los números extraordinarios, que tienen nuevamente unos 18 artículos, de media cada uno, se trataron temas ya sí con más profundidad. Estos editan dos en el año. Uno se hizo sobre y se publicó sobre los militares españoles en el cuartel general del mando conjunto de la ISAF, en Afganistán, y otro a los sistemas de información y telecomunicaciones y asistencia técnica del Ejército. Se distinguió el año terminado por conflictos en Asia, en Oriente Medio y en el África subsahariana, donde nuestro Ejército participaba, que unido a aspectos operacionales, tácticos y organizativos, así como de personal y logística, movieron a nuestros colaboradores a escribir sobre ello. Así, de los 198 artículos publicados, casi una tercera parte fueron de temas operacionales y tácticos, una quinta parte de personal y logística y otra quinta de organización, más una décima sobre seguridad y defensa y otra décima parte sobre historia y cultura militar. Artículos que fueron escritos por 224 colaboradores, más de la mitad eran tenientes, coroneles y comandantes, casi una décima parte por generales, otra décima también por coroneles, otra décima por jóvenes oficiales, capitanes, tenientes y alférez en algún caso, y casi otra décima parte por suboficiales y civiles. De todos estos artículos han sido seleccionados los mejores por el Consejo de Redacción, Consejo de Redacción que está compuesto por representantes de las distintas unidades centro y dependencia de Madrid, constituidos que se constituyen en jurado para la ocasión, tras valorar la calidad de cada uno de todos los artículos públicos. El artículo galardonado con el primer premio es la fuerza letal, esencia de la profesión militar. Del Teniente Coronel de Artillería, don Enrique Silvela Díaz Criado, colaborador habitual de la revista Ejército y autor de variados artículos en publicaciones especializadas. Ha sido profesor de Estrategia de la Escuela de Guerra y ha participado en varias misiones internacionales. Con espíritu crítico nos anima a la reflexión sobre las esencias que constituyen la profesión militar, cuáles son sus aspectos fundamentales, pensando en la institución, las misiones que realiza, la formación militar y su actuación en operaciones. La compara la profesión militar con otras profesiones vocacionales, sostiene que en ella el riesgo de la propia vida es una consecuencia, nunca el centro de la actividad, a diferencia de la profesión militar. Expone que la esencia de nuestra profesión es la preparación permanente y el empleo eficaz y legítimo de la coerción, y, si es necesario, la fuerza letal para conseguir el éxito en el cumplimiento de la misión asignada, la victoria en el enfrentamiento como servicio público para la seguridad nacional. El segundo premio le ha correspondido al artículo Identidad, Guerra y Poder, del comandante de artillería, don Jesús Alonso Blanco, también colaborador habitual de la revista Ejército y autor de numerosos artículos. Ha sido profesor de Relaciones Internacionales y Sociología en la Academia General Militar, colabora con el Instituto Español de Estudios Estratégicos y también ha participado en varias misiones en el exterior. Afirma que el concepto de identidad se ha utilizado como comodín para explicar gran parte de los conflictos. Se ha popularizado la impresión de que son entre entidades opuestas. Sostiene, sin embargo, que mientras ponemos en tela de juicio conflictos grupales por razones exclusivamente identitarias, debemos plantearnos que gran parte de los ataques terroristas sufridos en Occidente surgen de un vacío de identidad en el individuo. Indica que lo que se enfrenta en conflicto de identidad son grupos humanos o subdirigentes. Las culturas no se enfrentan. Se pueden enfrentar hombres por razones culturales, reales o como pretexto. El tercer premio corresponde al artículo Green on Blue Una mera piedra en el zapato o el principio del fin del Teniente Coronel de Infantería don Javier Ruiz Arevalo, participante en diversas misiones en el exterior, licenciado en Derecho y autor de numerosos artículos también en nuestra revista y otras obras especializadas, así como en libros de la Universidad de Granada con la que colabora habitualmente. Analiza la muerte de soldados de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, ISAF, en incidentes denominados, en la terminología al uso, Green on Blue, en la que soldados o policías afganos vuelven las armas contra sus aliados en ISAF. Estima que las mayores motivaciones se deben a decisiones individuales, motivadas por diferencias culturales, afrentas personales o cuestiones religiosas y en menor medida relacionadas con la insurgencia. Expone que las medidas adoptadas por el mando de ISAF dieron sus frutos y han dado sus frutos, reduciendo el número de ataques drásticamente al revisarse las medidas de protección de las fuerzas y las actividades tácticas, particularmente cuando se interactuaba directamente con las fuerzas áganas. Por último, y como una novedad en estos tradicionales premios, se ha instituido la concesión de un diploma con el que se pretende el reconocimiento público a una destacada labor de colaboración con la revista durante un significativo periodo de tiempo. Se ha concedido por primera vez al Teniente con el de Ingeniero don José López Jiménez, informático y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, por su destacada colaboración al haber escrito 35 artículos en la revista Ejército en los últimos seis años. Nuestra felicitación a todos los premiados por los excelentes trabajos y por todas las colaboraciones realizadas. Para concluir, quiero expresar nuestro agradecimiento al Gabinete del GEME, al Estado Mayor del Ejército, al Regimiento y Memorial del Rey que nos facilita y nos apoya para estos actos y por supuesto a la J.C.I.S.A. y a su Centro Geográfico por la colaboración habitual que siempre nos presta. Mi general, la revista de Ejército está en tu sala. Muchas gracias. A continuación, se va a proceder a la entrega de premios. Primer premio. Teniente Coronel de Artillería, diplomado en Estado Mayor, don Enrique Silvela Díaz Criado, por su artículo titulado La Fuerza Letal, Esencia de la Profesión Militar, publicado en el número 870, correspondiente al mes de octubre. Segundo premio, comandante de Artillería, diplomado en Estado Mayor, don Jesús Alonso Blanco, por su artículo titulado Identidad, Guerra y Poder, publicado en el número 870, correspondiente al mes de octubre. Tercer premio, teniente coronel de Infantería, don Javier María Ruiz Arevalo, por su artículo titulado Green on Blue, una mera piedra en el zapato o el principio del fin, publicado en el número 868, correspondiente al mes de julio y agosto. Diploma acreditativo, teniente coronel de Ingenieros, don José Enrique López Jiménez, en reconocimiento a su destacada y continuada labor de colaboración con la revista Ejército. Gracias. 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 Tiene la palabra el teniente coronel, don Enrique Silvela Díaz Criado, galarnodado, con el primer premio. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, quiero agradecer en nombre del teniente coronel José Enrique López Jiménez, el teniente coronel Javier Ruiz Arevalo, el comandante Jesús Alonso Blanco y en el mío propio, la concesión de los premios revista Ejército 2013. Si bien el motivo que nos anima a escribir, ya sea de forma regular u ocasional, es el deseo de comunicar ideas que nos parecen importantes, no es menos cierto que este público reconocimiento anual supone un estímulo para la colaboración en la revista. Quisiera destacar el impulso que recibe la expresión de un genuino pensamiento militar en España por parte del director de la revista, el general Álvarez Aragón, con la imprescindible colaboración de su equipo y con un decidido respaldo que va desde la jefatura de los sistemas de comunicaciones, información y asistencia técnica hasta el propio jefe de Estado Mayor del Ejército. La revista nos ha ayudado a conocer mejor nuestro entorno operacional. Hemos aprendido mucho y lo hemos incorporado a nuestro acervo intelectual y práctico. Sus artículos son un buen ejemplo de cómo el pensamiento conceptual se vuelca en el pensamiento aplicado, que a su vez es una guía imprescindible para la acción. El comandante Alonso aborda el pensamiento conceptual poniendo de manifiesto el creciente peso de los factores identitarios y de poder en la evolución de los conflictos más recientes. El teniente coronel Ruiz Arevalo lleva esta idea a la práctica mostrando cómo las diferencias culturales, al fin y al cabo identitarias, son un importante factor en las acciones llamadas Green on Blue, en las que las fuerzas de seguridad de países a los que se apoya militarmente se vuelven contra sus mentores. El teniente coronel López Jiménez nos ilustra la realidad actual con ejemplos históricos. En definitiva, son formas de poner pensamiento y acción en estrecha relación. Como dice el lema de la cátedra Cervantes, y son palabras de un soldado y escritor, nunca la pluma embotó la lanza. No está reñido el valor con la inteligencia. Los militares somos personas naturalmente inclinadas a la acción. Sin embargo, si abandonamos el pensamiento que precede a la acción, bien nuestros procedimientos quedarán pronto superados, o bien serán otros los que elaboren ese pensamiento por y para nosotros. Creo que un buen punto de partida sobre el pensamiento militar es una reflexión sobre la esencia y excepcionalidad de nuestra profesión. En los últimos 20 años, el Ejército de Tierra ha protagonizado una radical transformación de su organización y funcionamiento para volcarse en el exterior, lo que ha venido acompañado de una notable convergencia con la opinión pública, como se comprueba en las encuestas. El éxito logrado en la valoración ante la sociedad y sus líderes políticos quizá haya venido de la mano de una percepción más bien humanitaria de la actuación militar, que ha impregnado las consideraciones sobre la dimensión, organización y recursos de la institución. Si enfocamos el eje de nuestro pensamiento militar en la acción por sí misma, en los procedimientos desligados de su origen, serán otros, cercanos pero ajenos a nuestra profesión, los que marquen el devenir del Ejército. Desde fuera de la profesión se puede percibir su utilidad como herramienta, sobre todo si es humanitaria, pero costará concebir que se trate de un instrumento excepcional. Excepcionalidad de la profesión que se encuentra en la letalidad de sus formas de acción, lo que no se puede enmascarar tras la cortina humanitaria o de operaciones de paz. No quiere ello decir que busquemos la destrucción por sí misma, ya que nuestra acción vendrá siempre precedida de la plena consideración de su legitimidad. Construyendo sobre lo alcanzado, que es importante, debemos mantener una clara visión sobre la razón de existencia del Ejército, el legítimo empleo de la fuerza letal, para lo cual debe estar equipado, organizado y preparado. La profesión militar es sumamente exigente. Requiere conjugar cualidades y virtudes que no cuajan con facilidad entre sí, valor y prudencia, arrojo y eficacia, victoria y legitimidad. Para conseguirlo, la clave está en la enseñanza y la preparación continua del personal militar, teniendo en cuenta la necesidad de conjuntar el pensamiento con la práctica, la teoría con la acción. Decía Menéndez Pelayo, hablando de los españoles en general, que, cuando otros pueblos avanzaron en el camino de la investigación desinteresada, y nosotros nos obstinamos en reducir la astronomía a la náutica, y las matemáticas a la artillería y a la fortificación, y dejamos de seguir la cadena de los descubrimientos teóricos, sin los cuales la práctica tiene que permanecer estacionaria, la decadencia vino rápida e irremisible, matando de un golpe la teoría y la práctica. No debemos entender por teoría la mera interiorización de los procedimientos de empleo. La enseñanza no consiste en saber qué hay que hacer en cada ocasión, sino en saber cómo pensar. Pensar antes de proceder. La preparación es tan importante que, con que se demuestre eficaz sólo en una ocasión en la vida, en combate y frente a la muerte, ya vale más que toda la burocracia de tiempo de paz, por necesaria que sea. Precisamente en el actual momento de repliegue estratégico occidental y crisis económica, de incertidumbre ante el futuro, la enseñanza se yergue como el principal recurso que tiene en sus manos el Ejército para definir ese futuro, para responder a los retos que nos plantee nuestra patria con espíritu de servicio y con eficacia. Porque es el espíritu de servicio a España lo que nos mueve a los militares al permanente esfuerzo de pensamiento y estudio para que la acción sea eficaz en situaciones verdaderamente excepcionales, cuando está la vida en riesgo. Eso es lo que nos demanda la esencia de nuestra profesión. Muchas gracias. El excelentísimo señor General de Ejército, Jefe de Estado Mayor del Ejército, don Jaime Domínguez Bug, pronunciará unas palabras. Voy a ser muy breve porque lo más importante ya estaba dicho. Simplemente felicitar a los tres galardonados. Por la calidad de sus trabajos y por la continuidad en el esfuerzo, que es lo importante. Y felicitar también a los otros 221, os he comentado que eran 224 los colaboradores este año, a los otros 221 colaboradores que este año han remitido sus trabajos a la revista Ejército. A todos ellos, felicitarles, como digo, por la calidad de los trabajos y agradecerles su esfuerzo, su tiempo, su cariño y su preocupación. Con ello, hemos llenado la mitad de los agradecimientos. La otra mitad es a los que hacen posible la revista desde el Ministerio o desde la propia revista a ese hilo conductor que empieza en el año 1838 con la revista Historia Militar y que hereda en el año 1940, hace prácticamente 75 años, el próximo año los cumplirá, la actual revista Ejército. Con todos los que habéis pasado y los que estáis ahora, muchos de ellos, como me comentabas el otro día, con muchísimos años, fundamentalmente el personal civil dedicado a la revista. A una revista que es muy importante para el Ejército. ¿Por qué pienso yo que es muy importante? Pues pienso yo que es importante porque tanto para nosotros como para en nuestra imagen, fuera de esta casa, fuera de la casa grande que es el Ejército, es uno de los elementos que nos define. Cara a nosotros, todos esos artículos que estamos recibiendo son experiencias, inquietudes, análisis. En definitiva, lo que no nos dicen los reglamentos, pero lo que nos permiten cada vez tener mejores reglamentos, mejores manuales y abrir nuestras mentes hacia un futuro en continua evolución. Esa es la idea con la que se hace en la revista Ejército. Hablar a los profesionales de temas profesionales, pensando en el pasado, basándolos en la experiencia y proyectándolos en el futuro. Pero también es la imagen que proyectamos ante los otros dos ejércitos, Armada y Ejército de Aire, ante el conjunto del órgano central y ante la sociedad y también es muy importante ante los ejércitos que son aliados y amigos. Bueno, pues todo eso se está consiguiendo gracias a los colaboradores y a los que día tras día trabajan en la revista Ejército. Como ha dicho el general, la encuesta que se ha hecho ha salido muy favorable para la revista Ejército por la acogida que todos los que vamos vestidos con este uniforme que nos honra, pues que todos los que vamos vestidos con el uniforme de kaki la conceptuamos mayoritariamente como buena o muy buena. En el ministerio yo creo que la idea, la imagen que tenemos es buena y si no, dilo ahora o calla para siempre. Pero es que yo he estado hace poco en una conferencia de ejércitos americanos y todos los gemes americanos conocían la revista Ejército y todos la valoraban y la tenían como libro de consulta lo cual significa un prestigio no solo para el ejército de tierra sino en definitiva para nuestra querida España. Por todo ello vuelvo al principio mi agradecimiento y el agradecimiento de todo el ejército a los que hacéis posible día tras día esta revista por un lado escribiendo y por otro lado con la complicada e ingrata tarea de selección maquetación pelea pelea con el dinero pelea con el papel y pelea con la impresora. Muchas gracias nuevamente a todos y esperamos vuestros artículos. Muchas gracias. Pues como es tradicional en todos los actos militares os invito a brindar todos juntos por el primer soldado de España por el jefe supremo de la Fuerza Armada por su majestad ¡El Rey! ¡El Rey!